La verdad que por ahí en el partido sufrimos un poquito más de lo que pensábamos. Hicimos un partido parejo los primeros 15 minutos. Después ellos nos fueron llevando, creo que nos desordenamos un poquito y a fuerza de, a base de, por ahí, de, en la dividida siempre de ellos, nosotros bajamos de, en ese, después de los 15, 20 minutos, bajamos un poco la intensidad o bajamos un poco la agresividad, no podíamos robar la pelota, lo dejamos jugar muy cómodo y bueno, por eso hicieron los goles. Segundo tiempo, salimos a jugar otra clase de partido, con más agresivo, siendo más fuerte en la marca, lo emparejamos, lo llevamos, nos expulsan a Nicolás y bueno, arreglarse como podíamos, a un equipo que maneja bien la pelota y, gracias a Dios, lo aguantamos, lo aguantamos, no tuvieron situaciones de goles en el segundo tiempo, lo aguantamos, lo aguantamos y bueno, fuimos a los penales y bueno, la suerte estuvo de nuestro lado, yo creo que una suerte merecida porque esto va a ser el 15 de enero que viene trabajando este equipo para lograr el objetivo, con muchos altibajos, con un año de proceso donde se hizo un poco difícil en cuanto a, por ahí, convencer al jugador porque hacía 13 años que estaban trabajando de otra manera, que no quiere decir que sea peor lo de antes, porque lo habían hecho muy bien, porque tuvieron 13 títulos antes con Mario y también era un excelente equipo y bueno, nosotros tuvimos que adaptar, ellos tuvieron que adaptar, nosotros también tuvimos que adaptar un poco a ellos y entre todo, sacarlo adelante, un equipo que dejó a ver maduro, dejó a ver inteligente, que cuando se la vio mal salió adelante y pudo revertir la historia y bueno, hoy no se nos dio para festejarnos. Sí, no estaban por ahí, no hacían imaginar un poco, uno por dentro, bueno, yo hablé un poco con ustedes, con los dirigentes, con Mingo, les había dicho que yo tenía mucha fe en el equipo, que íbamos a trabajar y íbamos a hacer lo imposible para llegar a esta instancia, tratar de convencer a los jugadores que nosotros arrancábamos el 15 de enero y teníamos que terminar hasta el último día que dure el campeonato, nos tenían que sacar a patada de la cancha y bueno, se prepararon, se prepararon para esto, el día a día vos lo viviste, el día a día de los jugadores, del cuerpo técnico, por ahí a Damian, a Javier, a Omar, a Grisín, al corto, por ahí no es fácil tenerme al lado porque por ahí soy un poco exigente y rompebola y trato de estar en todos los detalles y bueno, también a ellos, a los dirigentes que confiaron en nosotros, en el trabajo nuestro, que nosotros no sabemos, esto no te asegura nadie, pero sabíamos que le íbamos a pelear y la peleamos hasta el final y bueno, yo soy un agradecido que caigo siempre en las instituciones de punta y bueno, como les dije un par de veces a ustedes, estaba en el lugar donde quería estar y que iba a ser todo lo imposible para poder lograrlo y bueno, lo logramos. Se valora mucho y más que a mí me tocó perderla en inferiores varias veces y no sabía lo que buscaba esta medalla, la buscaba como loco, pero bueno, por suerte llegó y estamos muy contentos, el grupo se lo merecía más allá de que no fue bueno el partido que hicimos, pero el grupo se lo merecía. Que arrancamos bien, tuve esa ahí, quise cruzarla porque lo vi al arquero muy encima mío y se me fue afuera y bueno, después lo pude meter, pero el grupo se lo merecía, yo hablaba con CEO, no sé si era miedo, era cagazo, no sé qué tenía, pero en la concentración hablaba con CEO, con Nico, los que más ganaron y me decía, quedate tranquilo que estamos bien, quedate tranquilo que lo vamos a ganar y que te digan ellos eso, que dieron varias de estas vueltas, era importante y nos dieron tranquilidad todos. Por suerte sufrimos como dijiste recién, pero nos llevamos la copa para Devote, que es lo más lindo que hay. Eso es lo más lindo, mirar la tabla y saber que fuiste el goleador del campeón que es en segundo plano, pero lo vas a tener presente también. Sí, lo voy a dejar ahí, arriba de la mesita de luz, arriba de la mesita de luz me lo voy a llevar a eso. Obviamente que es mérito de mis compañeros, de todos los chicos que están ahí atrás, que la rompen la verdad y que me dan mucha confianza, y es mérito de Emma Bolsico, de Henry Ruiz, de La Chancha, de Mati Suchero, de Lauti y la Encina, todos los chicos delanteros que cuando, me olvido alguno seguro, que cuando nos toca hacer trabajo de definición nos estamos alentando siempre, así que se lo merecen ellos también. Y bueno, haber salido goleadores es la frutillita del postre, pero lo más lindo es, como te dije, recién llevaron la copa. Creo que no había otra forma de salir que este equipo se haga campeón si no era sufriendo. Creo que vinimos un año muy complicado, mucho alto y bajo, como lo dije recién, pero este equipo se supo hacer fuerzas, en los peores momentos nos hicimos más fuertes. Hoy quedó demostrado y tuvimos un partido muy complicado, por ahí nos vimos muy superados por ellos, pero creo que en el segundo tiempo entramos con otra actitud y creo que eso nos llevó a los penales y a estar hoy gritando nuevo campeón y devolviendo de voto, donde yo cuando llegué en el 2016 quería devolver, no pude, pero hoy lo vuelvo a llevar a lo más alto. El partido estuvo complicado, o sea, no vamos a decir que no, porque todos tuvimos miedo de que nos convierta en un gol y con un hombre más de ellos se nos iba a hacer muy cuesta de arriba convertir en nosotros. Por eso te digo que creo que con actitud nos pudimos cerrar bastante bien atrás y cuidar el resultado, que yo estaba con una sola pierna, con una paralítica y bueno, todos tuvimos mucho esfuerzo. Por eso te digo que es muy merecido lo que pasó hoy. Creo que el clip fue cuando tuvimos una seguilla de partidos que tuvimos complicados de derrotas y cuando aprendimos que este plantel, cuando se le opusieron cosas muy complicadas, supo salir adelante, ahí creímos en nosotros, por ahí no estábamos creyendo mucho en el plantel, pero tuvimos muchos momentos, como vos lo dijiste, 33 batallas, muchos movimientos muy difíciles, que ahí se vio el plantel. Por ahí en partidos muy sencillos nos faltó actitud, pero cuando tuvimos que poner, pusimos, por eso te digo que somos merecidísimos campeones. Sin duda, sin duda, yo cuando llegué al club sabía que tenía el sentido de pertenencia de lo que es el club y bueno, y gracias a Dios salimos campeón y pudimos darle otra alegría a la sociedad esportiva. Sí, bueno, sabemos lo que propone Esportivo, yo creo que propone a jugar otra cosa, los pibes de liga, pero bueno, nosotros fuimos un equipo muy compacto donde cuando tuvimos que defender, defendimos todo, cuando tuvimos que atacar, atacamos todo, así que por eso somos merecidos campeones. Sí, la verdad que sí, como decís vos, fue un partido durísimo, que bueno, que por ahí con un hombre menos, faltando 15 minutos lo supimos controlar y después la definición de penales se nos dio a nosotros, puede ser para cualquiera y bueno, la verdad que tuvimos muy convencidos de empatear, así que bueno, agradecido a mis compañeros. Por ahí ahora uno no se da cuenta de todo lo que ganó, pero bueno, la verdad que ahora quiero disfrutar con mis compañeros, con mi familia, que la verdad que con mi señora, con mi hija, que es la que me aguanta todos los años, así que bueno, este premio también es para ella, porque por ahí tiene que aguantar que yo me vaya, dejarle a las dos nenas, así que bueno, es un premio que voy a festejar con ellos y con mis compañeros, que la verdad dejaron todo. Es muy lindo, así que bueno, es muy lindo, es difícil, es difícil mantenerse ahí, peleando en los primeros lugares, nos debíamos una revancha del año pasado, así que bueno, la verdad que muy contento, agradecido a mis compañeros, ya lo había dicho antes, que les agradecía por dejarme jugar una final más, así que bueno, agradecer a todos, a todos los dirigentes, a toda la gente que vino hoy, la verdad que vino un montón de gente, ojalá que siga yendo la gente a la cancha así, así que bueno, nada, agradecido a todos. Gracias. 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 Gracias.